que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de kingdom and castles para el disfrute de todos vosotros y lo primero antes de nada agradecer que se me olvidó decirlo en primeras impresiones fijaros que cabeza tengo a estos señores de lion shell studios vale lion shell estudios que son los desarrolladores creadores y editores del juego por concederme una key de preview para este canal es un canal pequeño y es muy de agradecer que gente indie apueste por nosotros y de igual manera nosotros apostemos por ellos vale pues dicho esto muchas gracias a todos a ellos y a todos ustedes también por seguirme por aquí vamos a jugar a seguir jugando con esas bolitas estos gráficos tan graciosos que tiene este juego que no me acostumbró menos que no me acostumbre y la verdad es muy agradable son muy agradables no menos no me acostumbró porque hay juegos que invierten más en otras cosas y aquí lo que veo que están tocando mucho en los últimos date en los últimos patch son el tema del balance no el balance de los rangos de arquero de los rangos de torres vale estamos construyendo una torre vale una de las cosas que han metido nueva es que esa torre yo no la puedo seguir efectivamente vale dice que no hay bastante soporte para construir esto aquí que construya bloques aquí al lado se supone que debo de construir aquí al lado ciertas cosas para que pueda la torre ser más alta entonces vamos a hacer lo siguiente se torre la vamos a dejar de la altura a la que está y nos vamos a venir aquí por ejemplo no aquí que voy a poder construir dos torres entonces podré ponerle una al lado de otra para que avance lo más posible una y bueno nos hemos quedado sin piedra vale de comidas veis que vamos bastante bien como lo dejamos en el anterior episodio y ahí sigue saliendo comida y muy bien yo creo que el momento donde estemos más cerca estamos ganando dinero la felicidad está en 71 camas 83 por lo último que construimos si mal no recuerdo de hecho se están construyendo casas ahí efectivamente y bueno carbón hay bastante y arriba bastante y lo que nos falta es para crear herramientas entonces sería bueno ya ir pensando en crear una blacksmith para que creen herramientas mejores vamos a empezar a protegernos y eso sí ya que esta torre no puede subir más contigo tengamos 25 de madera vamos a colocar en lo alto de torre unos arqueros para que disparen a lo que venga a lo que venga vale hay que hacer murallas y el tema de los fosos esto de aquí vale es para hacer foso alrededor de las murallas para que hace que vayan más lento los ogros los ogros los visteis en el vídeo yo gracias a dios aún no lo he visto imagino que lo veremos si ustedes lo quieren y si esta serie continúa adelante y en fin esperamos estar protegido lo suficiente para eso estamos en el año 24 somos un small village y no tenemos 95 camas vamos a vamos a ir vamos a hacer una fiesta y haciendo la fiesta aunque no gastamos 25 de oro vale eso va a hacer que vengan más gente más gente vale la fiesta tiene un alcance como estáis viendo aquí veis gráficamente que se ha construido como un mercado unos puestecitos está muy gracioso el juego está muy 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 gracioso y ella tenemos que ir pensando también en crear tenemos vamos teniendo suficiente de lo que menos tenemos es madera madera para lo cual si quedamos en anterior episodio que vamos a hacer aquí a ver industria eso es eso es y le ponemos ese caminito ya para intentar suplir de lo que menos tenemos ese caminito para que lleguen sin ningún tipo de problema vale me preocupa que me entren por aquí porque no estamos dejando espacio entonces aquí habría que hacer muralla quizás o algo vale y rodeando esto con muralla porque si nos entran por aquí o en vez de centrarnos tenemos que haber centrado en la isla vale tal que por aquí no bueno por aquí porque si no entran por aquí tenemos el tiempo hasta que llegan aquí pero si no entran por una de estas zonas cercanas estamos cagados así que estratégicamente nos teníamos que haber colocado más en el centro de la isla bueno empezamos así y así vamos a seguir esta serie hasta que ustedes lo quieran hasta que nos destruyan así tenemos un hándicap más y un aprendizaje más de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal para vamos teniendo ya vamos a darle un poquito de velocidad esto como ya tenemos algo más de piedra vamos a seguir construyendo esas torres que hemos hablado más altas ahí espérate vamos a colocar ya eso sí aún no puedo tirar esta madera ahora sí puedo vamos a colocarle aquí ya que no puede subir más por lo menos es el rango cuanto más alta más rango coge de disparo los arqueros ese es el rango que va a tener llega otro invierno más a man cascar y el festival ha hecho que nos visiten más gente y que de hecho ya es tengamos azul azul completo este este maravilloso entorno vamos a hacer más casitas para lo cual yo en principio vamos a tirar un caminito por aquí vale porque por aquí esas piedras ya las destruiremos y ahora mismo la idea es el poder hacer unas cuantas casitas por esta zona para que nos puedan visitar más gente y cada vez tengamos más gente trabajando de comida muy atento estamos bien estamos ganando oro de hecho 10 personas más ya están ya estallamos a tope eso ya hemos visto vamos a ver de pozos como andamos antes de no quiero yo a ver de pozos bien a esta zona nueva que vamos a hacer vamos a llegar con mucha dificultad entonces aquí hay una zona que se ponen como no sé si no no que se pongan más azules no no se ponen más azules no ha dicho nada vale vamos a llegar desde ahí hasta aquí con lo cual para que cubra el camino me da igual por lo cual aquí sería un buen sitio aquí sería un buen sitio cogería todo lo vamos a construir por ahí no puedo porque porque no estoy dentro de verdad si construimos una más de caminos y verdad a ver ahora ahora si veis ahora sí ya coge en el sitio que yo quiero ponerlo ahí construimos otro pozo y el camino que también lo avanzamos como lógico hasta el pozo por lo menos para que puedan ir rápidamente a por agua para todo esto que vamos a traer aquí la comida a ver cómo aguantamos el invierno el centro del invierno hemos visto y vamos a hacer más casitas más casitas en nuestra pequeña y gran ciudad bueno a ver con la r rota vamos no vale esto es piedra aquí se puede construir una estoy haciendo el canelo esto es piedra tío lo en medio digo cuarri vale porque hay un camino entonces yo puedo esto demolerlo venga demolido aunque haya que hacer ahora un quiebro ahí pero yo creo que eso es cuarri esto no lo puedo eliminar ahora todavía ya lo de vamos a ver si es cierto que eso es veis es cuarri dio no sé si está bien o pueden pasar por encima no pueden pasar por encima no vamos a casi por ahora vale y de esa manera vamos a sacar mucha más piedra que nos harán falta para seguir haciendo crecer efectivamente este castillo que estamos aquí veis ya puedo subir de las tres yo creo que de hecho hay para no hemos quedado sin piedra ahora vamos a gastar mucha piedra estamos ya cogiendo madera aquí perfecto con lo cual la madera va bien y ahora con otras cuas rimas que hemos puesto perfecto lo que si hay 11 puestos vacantes que no están cubiertos la felicidad está genial vamos a traer más casas ya sabéis que esto va como va y vamos a traer casitas de éstas que tan tan grandecitas son y caben más gente caben 12 si mal no recuerdo vale de comida andamos bien también año 26 año 26 no estaría de más que nos fuéramos preparando aunque tenemos aquí campos para abrir pero algún campo más vamos a ver bien vale no puedo por porque esa zona no es construible como que no es construible a ver caminos caminos vale 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí tenemos que dejar para la muralla como dijimos así que yo creo que esté ahí y a ver si ahora sí me permite construir aquí creo que sí me permite permitir aquí no pero aquí sí y ahora cuando esté hecho este me debe de permitir construir de igual manera otro más estamos de campos recurre vamos a construir aquí tres más y todo eso lo pausaremos no quiero que nos falte comida mira ya se ha hecho la casa ya sabéis que estamos a una velocidad más rapidita fast speed temo por la llegada de de visitantes por eso estamos reforzando bien miraban por el agua tío no me jodas los pobres vale más grandes ahora un lugar una ciudad burguéonica no sé lo que es eso vale a porque tenemos más de 100 tío guau no me dan logro ni me dan nada yo entiendo bueno vamos a aprovechar esa maderita que dijimos ve aquí no me pede no me deja pero si hago esto ya me deja uno ve por cada uno me suba ahí el ponte bien pues si no no vemos nada entonces vamos a construir yo creo que qué rango tendríamos ahí ahí tendríamos ya un rango más que considerable no vamos a ver no puedo no puedo por falta de madera tío cómo va esa madera para que construir más de madera estamos tirando de mucha madera estamos tirando de mucha madera mucha 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 madera y el problema que tenemos bueno tenemos tal problema si se ha venido aquí a talar pero quizás aquí sería otro sitio idóneo vamos allá bueno habría que cortar esto de aquí habría que limpiar esto dragón cuidado dragón cuidado dragón donde está el dragón vamos a verlo viene por aquí coño está seguro tenemos que este colorado este este es de los peligrosos vale importante 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 el castillo ahora si podemos no coge tanto rango pero la próxima si la podemos subir más creo esperemos que éste empieza a disparar ya no dispara porque estás muy bajo estás dentro del rango tío tendrías que estar disparado o esto se le carga con balistas es que se puede ser el otro problema también en el tema de que los arqueros no disparen sí sí están disparando están disparando están disparando están disparando espero que no nos queme nada parece que se va no veo nada arder porque el charcoal y eso cuidado se nos para aquí no sé qué leche está haciendo me preocupa el tiparrago este no estoy estamos cortando aquí no estamos cortando ahí me preocupa eso que es vale hostias que habría que darle toda la vuelta no me jodas tío bueno pues chop y chop valiente valiente tío ah ya sabía yo tío que metía fuego el cabrito este necesitamos ya esto está disparando tío matarlo tío no se le ve la vida que le queda eso wow tío a ver menos mal que hemos puesto ahí 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 apaga ese fuego tío apaga ese fuego la felicidad la tenemos bastante bien vale también echar de árboles y todo el tío eh a ver si somos capaces de matarlo pero para matarlo a ver vamos a ir a una velocidad vamos a pausar un momentito y a ver este puede subir más puede subir más y puede subir más vale y ya encima cuando terminen haremos la la esta ahí está ok pues dale a play mira el rango que cogería ahora eh esta coge un rango muy chiquitillo wow tío no me digas que me va a prender otra vez fuego aquí tío matarlo es que no entra dentro tampoco del rasgo entero eh el cabroncete que tenemos aquí agricultura que me dice que es buen día que están muy felices que le suba las las tasas y buen día hostia tío que pasa tío apagadme eso podemos acabar con esto tío sabía yo que en este episodio íbamos a tener ataque de dragones vaya que si lo sabía tío eh no aquí vamos a poner una balista pero en el momento en el que subamos mucha más altura quiero subir mucha más altura cero de piedra bueno están apagándolo donde está el dragón parece que se ha ido se va perfecto adiós Lucas macho vaya tela vaya tela con Lucas bueno pues deja que lleguen aquí los que te dije deja que lleguen los que te dije bueno de comida uy de comida estamos muy bien de hecho como para construir otro granero eh otro granero quizás eh nos esperamos y hacemos uno grande uff es que estamos sin piedra pues va a haber que construir eh uno es que dos pequeños vamos a construir en principio uno pequeño vale siempre aquí al lado de los esto de aquí claro por eso tenemos tanta comida porque hemos activado hemos activado esto y yo esto lo quiero cerrado por ahora cerrado por ahora vale tengo siete desocupados no me preocupa vale ok vale perfecto porque antes que eso abrimos esto y otra cosa es el molino tío habría que poner ya el molino baker el baker es la pastelería no la panadería eh muy bien se me ha ido gente la felicidad ha caído bastante por el ataque de dragones ahhh infecciones tío no me jodas y cuento el hospital tío piedra 40 guau tío vamos a darle caña a esto taberna mira con la taberna se ponen más contentos también la destruiremos pero prefiero esperar a llegar a esos 40 aquí vale así que nos vamos a ir a máxima velocidad ahora porque hasta que no tengamos los 40 para mi prioritario 25 personas han muerto por la plaga tío y está cayendo la felicidad por debajo de 50 ya sabéis que si no empieza hay gente necesito esto ya os pauso chicos año 30 vale para el opol o vea velocidad normal hospital hospital no tiene rango ni nada ¿no? el hospital va a venir no tiene si, si, si da rango ¿no? si da un rango ¿no? si le veo cuando se coloca a ver pero a veces da y a veces no porque no sé por qué ese rango que la gente que cura no creo ¿no? no sé entonces lo centramos más porque si vamos a tirar casas por aquí más vale centrarlo aquí por si acaso la vamos a colocar ahí ese hospital bueno chicos pues tenemos plaga tenemos bueno ahora con el granero ya tenemos un tope más grande ya tenemos 900 y a ver que es lo que me cuentan por aquí a ver las torres como van quiero una balista en esa pero la vamos a construir aún más alta tíos cuando tengamos uno más de piedra vale podremos construir uno y así poco a poco poco a poco chicos no hemos gastado mucha piedra en ese hospital pero creo que es necesario se nos están muriendo la felicidad mirad eh la felicidad en las casas tienen de todo prácticamente pero aquí a ver quita esto la felicidad en 39 no digo nada pero no dice no me dice me tendría que decir por qué están infelices pues menos mal que nos subimos el tema del tesoro tío del tema del tesoro aquí ¿no? no es la torre esto no no a ver yo quiero esto dios ahora menos mal que está en uno nada más tío si llegamos a subir ya empieza a subir pero aquí lo es lógico que me dijera no sé bueno esto nos va a dar también quiera que no las plagas como siempre en la historia así de cruda así de me va a dar un margencito porque vamos a dejar de pensar en hacer casas y seguir reforzándonos para lo que pueda venir durante este invierno vale como los tengo muy infelices yo creo que sería lo suyo ponerle una taberna ¿eh? este es un buen sitio para la taberna aquí al lado y todo el centro una taberna para que ahoguen sus penas en alcohol jolín bueno año 31 y no estoy todo lo bien protegido que me gustaría a ver si podemos ir terminando ahí ahí quiero construir una balista la otra esa es la buena para los dragones creo creo no me hagáis mucho caso y por ahora no de centrarme mucho de la zona en la que estamos y ahora aquí construiremos también un par de torres es una putada no las haré tan altas como esta esta la quería sí por el tema de la cobertura esta coge coge tela coge tela tela cubre casi todo casi casi vale lo que no y esta cubre a ver un momentito que le voy a dar una casa a ver esta cubre bastante también bueno esta gente los vikingos nos raptan personas también la felicidad va subiendo vale va tendiendo 83 como me dice y no hay ningún motivo por el que estén disgustados bueno perfecto y estamos terminando con el tema de la plaga perdón con el tema del hospital y así podremos solucionar otro temita más vale nos dicen que están felices y contentos que deberíamos de subir las tasas pues bienvenido sea a dos a dos volvemos a estar en 94 personas vamos a hacer un festival para que estén contentos vale nos gastamos los oros en ello y a ver si mira la taberna está también lista no hay comida para servir no da felicidad bueno no hay comida para que se acaba de construir quizás no porque comida tenemos para eso si habría que hacer ya el tema de la pastilla la celería esa que dijimos no esta y quizás buscar una zona una zona cercana a esto mira esta que no es fértil no es muy fértil la vamos a tener cercana yo creo que es buen sitio a todo el tema de los campos y demás el molino ya no puedo hacerlo puedo hacer gran a lo grande el mercado vale en cuanto al castillo no puedo poner la balista porque me requiere de hacer esto vale oro tengo madera tengo me falta piedra para poder hacer esto ahora toda la gente trabajando en las minas de piedra eso habría que verlo también vale aquí están los cuatro aquí aquí están los cuatro y aquí están los cuatro vale perfecto y ahora para esto tan alejado que estamos haciendo aquí que ya podíamos empezar a poner para el tema de la madera que siempre nos falta vale a ver si termina de cortar ese también lo corten ese no puedo empezar bueno este lo están cortando pero lo están cortando no porque yo lo haya mandado sino porque lo estará cortando el leñador de charcoal muy bien de hierro muy bien tampoco estamos gastando hierro de hecho creo que paramos la mina porque además veo que no crece vale vamos a tirar ese camino que hablamos por aquí y a ver si podemos colocar tal que por aquí el aquí si me permitirías si aquí si me permite y coge toda esta parte de aquí perfecto no se solapa con el otro vale tiene un stockpile aquí cercano o no tiene un stockpile no le veo stockpile donde tienen el stockpile esta gente tío joder tío lo tienen aquí tío vamos a ponerle otro stockpile por aquí pienso para toda esta zona que estamos haciendo ahora industria uno grande uno grande ahí eso es y bueno sigamos adelante si no va pasando nada ahora mismo es ahorrar piedra ah ya tenemos piedra tíos para el tema del ahhh que me queda tíos son 75 vale pues os pauso y nos vemos ahora vale volvemos a tener 107 con lo cual si sería bueno construir guau tío que chulada 25 entran aquí que basto que basto tíos mola tío mira con sus chimeneitas ¿por dónde tiene esto la entrada tío? hola pedazo de casa pero me acabo de gastar piedra que sé que que soy así tío soy así vale ahora mismo hay uno desocupado nada más así que bueno año 34 cuida con esto cuida con esto que no estamos necesito el chamber ya y poner la balista y hacer incluso más torres como dijimos mira estos que están malos están malos entro a plaga pero mira que felices ¿por qué? pues porque lo ha curado esto ¿no? se supone ¿no? el hospital que genial tío que genial mira mira como cambian de malito a bueno vale 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 perfecto perfecto aunque la felicidad ha caído porque hay 15 infectados bueno a ver si se va solventando mira mira se ponen nos van poniendo felices y eso después tenderá tendiendo a 61 76 de media de felicidad que hasta que no llegue a 75 haga el tema del chamber el chamber nos permite crear vale mira esto ya está funcionando también perfecto ¿no? perfecto tío perfecto perfecto de hecho no tengo ahora ninguno parado bueno ahora se va a para 25 ahí de charcoal tenemos de hierro tenemos la mina de hierro creo que la tenemos parado según dijimos efectivamente ha ido bien negro significa que la tenemos cerrada aunque ya mismo nos pedirá hierro en las cosas vale tenemos ya 75 podemos ya entonces sin pausar ni nada poner esto vale esto lo vamos a poner aquí y al lado le vamos a poner las dos torres esto irá aquí tal que así mismo no sé como como es esto lo mejor que vaya a ver entiendo que así ¿no? o que no así no cabe cabe así ah pues ocupa vale ocupa un montonazo tío y las dos torres detrás vale pues lo vamos a poner así vale eso nos va a permitir crear aparte de poder poner todo esto si tenemos piedra de sobra vamos a seguir subiendo esto todo lo que nos permita ya está bueno pues ya está porque siempre se puede tres sobs por encima de este esto es una tontería que han metido nueva ahora pero te obliga tío a tener que hacer si las quieres hacer altas hacer dos torres juntas por estabilidad se supone ¿qué quiere agricultura? que ponga más granero ¿por qué? porque estamos llegando al máximo con los graneritos tío ahora cuando tengamos 30 de piedra hago uno grande le voy a hacer otro chico aquí y después hacer uno grande aquí vale así salimos al paso vale hacemos otro chico ahí stockpile por esta parte no tenemos por si voy a poner aquí un stockpile chiquitito también a ver no tenemos hospital tenemos iglesia librería tenemos repara estructuras dañadas con piedra ah muy bien tío muy bien esto esto no tiene ámbito esto no tiene ámbito pero esto si podríamos poner una tal que por aquí ¿verdad? no sé eso lo quiero para comida hombre así ocupan menos si lo llevo a saber lo pongo esta así en vez de ponerla como lo pusimos y lo suyo sería ya quizás comunicar esto con esto cortar aquí algún arbolito tal que a ver que siempre corto el que no es vamos a comunicar desde esta curva pienso yo entonces este sobra y este sobra vale vamos a ir colocándole el caminito para acordarnos ok vale y aquí dijimos que vamos a hacer muralla de esa manera también pues si tienen que ir a reparar por aquí o por allí la verdad que pillan muy lejos de toda esta zona de casa que estamos haciendo pero bueno venga os pauso chicos vale ya tenemos año 36 ya tenemos para subir esto una mejilla más ya ahí ya no me permitiría pero en el momento que esto esté hecho ya podremos poner ahí la balista y con la piedra que tenemos vamos a empezar porque esto va a tardar un rato a hacer esas torrecitas que dijimos esas dos torres una ahí y otra aquí hago eso para acordarme de que ahí tienen que ir las dos torres mira como van con piedra hemos pasado de no tener madera a tener mucha madera y poca piedra bueno aquí hay otro de piedra en un momento dado si vamos a comunicar este camino por eso que voy a tirar más árboles cosa que no me hace gracia pero bueno o seguir el camino por aquí también quitar este arbolito simplemente vale y hacer el caminito ahora cuando se quite ese árbol pues si no no me deja seguir el camino el camino tiene que seguir salir desde el centro o desde otro camino de hecho ahí ya puedo construir otro caminillo no aún no mira ya si en el momento que quitan los árboles ok 25 años de edad tiene este perfecto porque encima puede seleccionar a cada uno ves la felicidad independiente la felicidad está bastante bien tres no tienen acceso a la iglesia o a la librería cierto 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 le hicimos librería pero no le hicimos iglesia pasa que la iglesia tío vale una pasta y la mitad de otro y 85 de piedra pero habrá que hacérsela también a ver si tenemos esto hemos colocado uno ya han venido los 25 ya tenemos hasta 103 joder ya tenemos 132 tío esto va que chuta y nadie parado tío el loro con eso eh y nadie parado wow tío ya vamos avanzando de 25 en 25 las casas venga otra casa de 25 no vamos a dar abasto para piedra vamos voy a si va a haber que ir pensando ya tirar por aquí que corten esto como hemos dicho y tirar por aquí un camino y construir ahí otra otra de piedra vale esta es muy lejos de caminos no sé ahí iría y esta es de hierro también vale también la podemos hacer se quedarían las dos hechas para cuando el hierro nos haga falta ya mismo me estaré llorando por hierro de todas formas no tengo a nadie desocupado si no ponía a a construir vamos a sacar hierro tenemos ya el chamber tío va a tardar la eternidad el chamber tío va a tardar la eternidad venga pauso mira esto no lo había visto tío esta gente no están felices porque tienen ruido por tener la cuarria cercana tío que cabrones y esta gente ah vale 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 es que esta gente las casas de 25 tienen más exigencias que cabrones tío la velocidad es 50 tío pero vamos la media es 73 nada que vayan tirando tío a que subo el oro a ver agricultura más graneros tío que pasa joder y no estoy no estoy aumentando los campos eh bueno si se ha incrementado esto pero para tanto da eso un montón eso esto es una putada tío no puedo ponerlo ahí porque no me dé la gana bueno si pongo aquí a lo mejor si me deja si pongo aquí un campito pero aquí no puedo poner un campito porque esto no es fértil pues que ahí ya se muerde la cola no falta mucho para esto esto que es eh tenemos que ir pensando también en construir barracas wow tío 100 de piedra eso nos va a dar soldados ya tenemos esto hecho eso quiere decir que ya podemos efectivamente poner coronando esa balista ahí que mirad el alcance que tiene chicos mirad el alcance que tiene esa balista vale vamos es una altura tremenda que le hemos dado aun así le vamos a dar el refuerzo de estas dos vale y esta de aquí como veis el arquero a ver no vemos nada voy a enseñar al arquero ahora tiene muchísimo menos que la balista la balista tira muchísimo más ok venga pues nos vemos ahora en un segundo vale fuego en el granero se va al fuego vale el granero este se ha ido a tomar por saco así que vamos a tener que construir ahí otro de hecho ha bajado a 900 vamos a construir uno grande como dijimos aquí y aun así vamos a construir porque ya estaba medio tope comida uno mediano nuevamente en el sitio donde se ha ido a tomar por saco ese granero que se nos ha quemado ese vale ya está listo y el molino tenemos ya para poner el molino para que esto dé más comida porque vamos a seguir creciendo lo sabéis entonces a fin de cuentas si tenemos ya y tenemos para la pastelería la pastelería pusimos una no lo recuerdo vamos a poner por lo pronto esto esta es la pastelería esto que es no esta es la taberna y esto esta es la pastelería bien entonces la taberna ya tiene ah vale ya tiene ya tiene comida para servir y este es el que se supone que repara las casas vale 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 ok y esa casa que acaba de terminar ya hemos pasado de 132 a 145 ya pasó a 145 a ver si nos siguen viendo gente y seguimos avanzando vale esto ya estará cortado ¿no? venga así que si ya estará cortado vamos a hacer esto ya vale vale y vale y aquí hacemos esto entonces metemos aquí una de estas que nos está haciendo falta como el comer y la otra de hierro pero la otra de hierro si la esta ahí esa si la pararemos cuando esté construida vale y seguimos ya tenemos el chamber esto gasta de oro y de piedra no de oro vamos a entrenar a tres héroes tenemos no si tenemos para tres héroes vale cien cada uno y cada héroe puede construir a su vez puede dirigir un ejército para lo cual si empezamos a necesitar ya las barracas lo que pasa es que ahora mismo no tenemos barracas ni tenemos nada porque estamos gastando toda la piedra las piedras chulos chuladas vamos a seguir construyendo ahí y ahí eso es seguimos subiendo esas torres mira uuuh invasión vikinga uuuh uuuh mierda para mi corre 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 construyeme ya tío aunque sea aunque sea de tres tío total después esto es una putada vale y una balista bueno pues vienen vienen entonces que tenemos un caballero es lo único que tenemos a ver va muy lento ahora eh donde está el caballero aquí vale esto es una putada porque yo no quería de hecho de hecho vamos a ver puedo coger esto y antes de que se construya eh no a ver a ver si puedo a ver si puedo porque de todas formas no va a dar tiempo vamos a ver si, si era te ponen como castle block vale de todas formas no va a dar tiempo así que que siga que siga la marcha vamos a seguir subiendo esas torres efectivamente este que venga para acá vamos por aquí tenemos una torre y por aquí tenemos otra así que vamos a venirnos a por esta gente que parece ser que vienen para acá eh Lucas vamos al lío vente mira mira vale este es mi héroe va solo no ya que no tenemos barraca ahí ahí ataca ahí 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 a ver si no me muere matan al héroe hostia no me joda que el héroe murió el héroe vamos a ir creando otro héroe mira a ver como van prendiendo fuego los tiparracos van prendiendo fuego a ver si a ver mis balistas eso coño mis balistas van prendiendo fuego por donde van y ahora la felicidad caerá y si me pillan gente la raptan los cabritos vamos a ver dependemos de las torres simple y llanamente de esta torre que ya está alcanzando y estas dos que se supone que también tienen en radio vamos a ver y esta gente van con cubitos de agua veis esos cubitos azules a ver si reparamos esto de aquí vale ya salió el héroe vamos a hacer no tener vale que no tengo buah tío buah sin casa hay gente sin casa ahora valiente mierda vale eh una la quarry uuuu me están haciendo un destrozo que no vean eh buah 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 bueno ya han caído han caído han caído han caído han caído no se va el tío por ahí ven aquí matalo ven aquí ¿por qué vas por el no dejes que se vaya tío no dejes que se vaya vamos vamos a por el tío a tomar por saco ser ansiado ser ansiado él es el único que da uno de sus jefes venga 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 va pa su va pa acá vente pa acá vente pa acá vamos a cortarle camino hostia ahora viene el dragón tío no me jodas ala 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 ahí lo llevas ahí lo llevas ahí lo llevas venga 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 atácale atácale eso es perfecto eh se está yendo la gente vale vuélvete aquí al a tu sitio que es lo que me han jodido me han jodido todo tío me han jodido todo bueno chicos pues voy a reponer y nos vemos vale tenemos encima al dragón dando por culo mientras estoy reponiendo pero es lo que toca es lo que toca estoy haciendo casitas como no tengo mucha piedra ahora bueno estoy diciendo vale estamos disparándole ahí a ver si si acabamos con ello de oro vamos bien la felicidad ha caído bastante vamos a bajar un poco los impuestos ahora a uno vale el dragoncito que sigue aquí dando por culo de hecho ha echado a arder mi a ver si lo apagamos a tiempo eso es la importancia de los pozos a ver si acabamos con ese dragón y bueno las torres ahora cuando tengamos piedras se están todavía construyendo como vemos necesitamos barraca aquí se están haciendo las dos casas que más me han hecho vale los graneros se han salvado lo han apagado mi gente el dragón se va o no se va vale esto era para comunicarlo vale y esto de aquí ahora mismo ciérralo tengo 120 camas claro porque se han perdido tengo gente todavía sin sitio para dormir vale y esa piedra que estamos ganando 32 vamos a subir más las torres no vamos a esperar a tener para allá para la parraca son 100 tío es mucha tela pero bueno que vamos a hacer ya tenemos abierto otra quarry así que con lo cual otra quarry os gusta que diga quarry pues a ver si así vamos para adelante ok chicos pues por aquí vamos a dejar este episodio hemos tenido ataque vikingo y toda esta gente son los que están sin casa pero hasta que no está en esa casa de hecho se me irán en el momento en el que todos están sin casa y además esto da menos casa de lo que yo tenía antes porque no da lo mismo la grande del todo que de estas así que pienso pienso ya puedo hacer la grande pero no quiero gastar piedra tanta piedra porque caben caben 25 caben 25 paseantes con esto caben 12 serían 24 tampoco es tanta la diferencia tíos no sé que pensáis vosotros vamos a ver 1 y 2 vale vale vamos a un festival para que estén contentos esta gente festival 25 de oro le hemos bajado los impuestos y a ver si las torres las vamos acabando yo también ya tenemos algo más de piedra para seguir subiendo 2 bueno pues subió 2 ahí eh no tenéis casa bueno si lo sé estamos trabajando en ello y a ver que me cuentan por aquí antes de dejar el episodio señor eh vale eh que ah tío la cosecha ha sido arruinada por el invierno vale que los graneros hubieran ayudado pues no estamos haciendo graneros señor la gente no está feliz necesitan una librería tienen librería lo que no tienen es iglesia a ver la librería está no era esta de aquí no chiquitita creo eh no bueno porque no balista tower no esto no es tiene esto que es una balista no no yo voy a señalar donde es esto es la librería vale 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 pues eh le podríamos hacer otra librería por aquí que para una librería si tenemos aunque no tenemos para un eh tampoco tenemos para una librería tío bueno chicos por aquí vamos dejando llega otro invierno tres paseantes se van están sin casas lógico se van eh la felicidad va pero mira 10 70 por menos nada más y nada menos 70 menos de felicidad porque han perdido casas eh pero bueno y 10 porque hemos echado el dragón y 4 porque no tienen acceso a librería o iglesia tendríamos que construir una iglesia por aquí por esta zona que tenemos aquí un montoncito de casas ya quizás aquí vale eh que pille así un poco o aquí ya vemos ya vemos y será lo siguiente y muy importante también el tema de la barraca la barraca es importantísimo yo creo que antes incluso de hacer que estén más felices la gente aunque están de felicidad como el culo bueno el 55 paseante no tienen casa eh se va solucionando se va solucionando yo espero que sí ya hay una casa terminada ¿no? no todavía no queda uno de madera bueno este de madera que van a llevar aquí y con eso podrá terminar la casa correcto y ahora la felicidad imagino que empezará a subir o quiero pensarlo de cualquiera de las maneras lo veremos en el siguiente episodio espero que os guste aquí tenéis este mankasgar que hoy ha sufrido espero que no haya ogros pronto porque no he hecho murallas no he hecho nada hemos sufrido el ataque de dos ejércitos vikingos y de dos dragones con uno de ellos incluso hemos acabado como habéis visto y nos ha dado ese logro estamos en el año 43 y a ver que ocurre si logramos subir la felicidad a nuestra gente de comida vamos bien de oro vamos bien de carbón vamos bien de hierro vamos bien de madera vamos genial un poquito falto de piedra pero es que las torres piden mucha piedra las torres y todo lo que estamos construyendo ahora señores y señores gracias mira bueno este de reparar a lo mejor una vez que esté terminado que se está haciendo como estáis viendo a lo mejor no me pasa tanto lo que me ha pasado ahora sino el repara y no hace falta eh reconstruir tanto o o tarda menos en hacer nuevamente la casa no sé y con esta maravillosa vista y estas olas que la verdad que me llama la atención como una bestialidad eh hasta el detalle de como han hecho las olas chicos me llama mucho mucho la atención eh cada vez que veo ese fuego me cago como ya sabéis bueno pues señores y señores volvemos a pausar y aquí les dejo este castillo de fondo que es lo que tenemos por ahora no tenemos más pero orgulloso de nuestra ciudad que ya ha resistido hasta el año 43 y a ver hasta donde nos lleva ya sabéis que la continuidad de esta serie solamente depende de una cosa y es de vuestra o apoyo y de vuestras por así decirlo peticiones para que siga adelante solo hay una manera de hacerlo y es mediante esos like esos like al vídeo que harán que nos planteemos una inmediata subida de un próximo y futuro episodio con más casgar más casgar de cualquiera de alguna manera el like se le agradece porque apoyan al canal y eso para un canal pequeño es mucho más de lo que ustedes piensan sean más buenos la vida que yo jugando bye bye